Bien, estamos aquí en el Centro de Jubilados Provinciales de la ciudad, en el local que funciona por la calle La Cur. Estamos con Julio Ábalos. Lo vamos a saludar. ¿Cómo le da? Buenos días. Hola, buenos días, Agustín. ¿Cómo estamos? Buen día a usted y a la audiencia también, y a los televidentes que nos ven. Bueno, queríamos un poco conocer de la actividad del centro. Sabemos que viene una fecha importante y tienen una actividad organizada para tal efecto. Exactamente, sí. Y ayer, que fue 2 de septiembre, fue el Día de los Jubilados Provinciales, recordatorio también del Centro Jubilado Provincial. Y bueno, vamos a manejar ahora el 6 de septiembre, que sería viernes. Vamos a manejar con un rico almuerzo para todos los socios. Desde ya le estoy haciendo la invitación. Para los socios sería gratuitamente traer alguna bebida, platos cubiertos y las ganas de bailar. También vamos a tener algunos grupitos de chamamé, algunos recordatorios que tendríamos también de algunos socios que estuvieron desde años. Y bueno, para pasarlo lindo, eso es lo importante. ¿Esto sería entonces el viernes en horas del mediodía? Exactamente, sería viernes a partir de las 12 y media del mediodía. Y desde ahí terminaríamos 6, 7 de la tarde más o menos. Siempre pasándonos lindo, divirtiéndonos. Desde ya estoy invitando más a los abuelos que vengan a compartir con nosotros y a ver lo que tenemos acá. En el centro de las actividades también tenemos como podología, tenemos la noche de bocha que empieza a las 19 horas. A partir de 19 a 22 horas también tenemos bocha, que se pueden venir las gente mayores a jugar, a aprender. Y después tenemos la parte de zumba también, que tenemos la parte de las chicas, algunos que quieren aprender zumba que vengan. Siempre para el socio, tiene gratuito y un costo mediado que sería para ellos también. Exactamente. ¿Ustedes siguen trabajando también con el tema de alquiler del local para eventos, la gente que quiera alquilarse, contacta aquí con la gente del centro? Exactamente, sí. El tema de alquiler de salón se contratan conmigo. Estamos, gracias a Dios, trabajando bien con el tema de alquiler. Con ese mantenemos lo que esto, el predio sería el tema de pintura, mantenimiento total con esa plata que entra. Y después tenemos, siempre tenemos en la semana, tenemos las actividades de ellos. ¿Qué hacemos? Un té bingo, una tarde de merienda, lectura, hacemos, pero muchas cosas hacemos en la semana. Siempre estamos teniendo actividad. Fiestas de los cumpleaños, que también es de los socios. Continuamente le estamos teniendo en actividad, ¿vio? Y también hacemos viajes, hacemos viajes. Tuvimos la cruz, el 14, tuvimos un encuentro. Que nos fue fabuloso, hermoso. Nos fuimos 40 personas. Agradezco también a la señora Juanita Gautos, nuestra intendente, que ella colabora siempre con nosotros, con el tema del transporte. Y desde ya siempre llevamos a la gente adulta, mayores de ellos también hacemos la invitación. Entonces tratamos de combinar todo, trabajar en conjunto. Que se conozcan también, eso es lo importante, ¿vio? Entonces, para que ellos más tengan actividad. Respecto a la parte de iglesia, ¿cómo está el local? Bien, gracias a Dios, bien, bien. Ahora se hizo todo lo que es pintura. Estamos esperando un aire nuevo, que estamos teniendo dos aires nomás, pero hay uno que no me están dando. Y estamos esperando respuestas de corriente, que nos van a enviar un airecito un poquito más grande para el salón. Y ya se mandó a arreglar los ventiladores, el tema de baño, cocina, todo completo, andan en revés. Bueno, muchas gracias. Y la invitación entonces para el viernes, para los socios. Exactamente, viernes a partir de 12 y media. Lo espero a todos los socios del Centro Jubilado a disfrutar una linda tarde y un encuentro, que capaz que es más que seguro tenemos visita de alguna localidad.